Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores del blog. Mire, quería decirles una cosa que ya le dije en una ocasión. Bueno, este blog que ya tenemos, la verdad es que no cuento nunca el tiempo, pero yo creo que ya tiene 10 o 12 años. Este blog, este videoblog, lleva consigo muchos gastos, bastantes gastos. Yo creo que me habré gastado en este tiempo unos 25.000 o 30.000 euros. Así, sin contar, sin contar las horas de trabajo que yo dedico y José Luis, las grabaciones, etcétera, etcétera. Sin contar eso, ¿eh? Sin contar eso. Solo gastos en cosas necesarias. Necesarias. Bueno, ¿qué le quiero decir? Bueno, a lo mejor a alguno de ustedes le ha caído la lotería o tiene la casa llena de billetes por el suelo y le molestan cuando anda y resulta que la cartera ya la tienen así de grande y va a ser así. ¡Ay! ¡Esta cartera me pesa mucho! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Hombre! Pues no, yo les doy una solución muy fácil. Hagan ustedes un ingreso a este blog y para eso le vamos a facilitar lo necesario para que lo hagan. Esto ya lo van a ver ustedes en el blog. Y, bueno, pues eso, ¿qué necesito ustedes? Tranquilos. O se podrán poner así rectos porque con tanto dinero ya veo que van un poco jorobados. Y por la vida jorobados, pues, joder, la verdad es que no puede ser, hombre, no puede ser. Bueno, yo lo hago. Fíjese que este blog no huele a dinero. La razón por la que yo no he puesto publicidad en este blog es porque quiero que este blog no huela a dinero. Pero, en este mundo todo huele a dinero. Bueno, pues en este blog no quiero que haya olor a dinero ninguno. Y no crean ustedes que no podría poner publicidad. Ya lo creo que podría. Ya lo creo que podría. Entonces, señores, si alguno de ustedes tiene un poquito de generosidad y un poquito de... Pues eso, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pues lo pueden hacer. Ustedes saben que si quieren lo pueden hacer. Basta con que quieran. Bueno, pues nada más. Dicho esto, mire, a veces hay que hacer una investigación muy exhaustiva de muchas cosas clínicas para poder decir tres palabras que merezcan la pena. Y de lo que le voy a hablar ahora es de un aspecto de la paranoia. La paranoia es una enfermedad grave. Es un tipo de psicosis. Y yo no le voy a hablar de toda la paranoia, pero sí de un aspecto, o de quizá algunos aspectos. Mire, Una señora... Les hablé de otro caso parecido a esto, pero este, el aquel era de un señor. Este es de una señora mucho más grave que aquel caso. Mucho más grave. Bueno, esta señora tiene problemas con su vecino. Con su vecino. Y ella constantemente le está gritando. Y yo soy testigo de esos gritos porque... Este es un caso que yo he podido escuchar en el lugar adecuado. Y le puedo hablar con... ¿Por qué he sido testigo? Porque soy testigo. Bueno, esta señora a su vecino, a su vecinos, le dice de todo a grito pelado. Todas las palabras que ustedes pueden imaginar. Canallas, sinvergüenzas, hijos de... Todo lo que ustedes pueden imaginar. Todos los días. Y a muchas horas del día. Incluso a veces durante la noche. ¿Por qué? Hay una pregunta. Que yo como psicólogo me tengo que hacer. ¿Por qué esta señora dice todo esto a su vecino? Su vecino es una familia. Estoy hablando de una familia. ¿Por qué le dice todo esto? Ella dice que es que le molestan. Porque hacen ruido. Porque mueven no sé qué. Las mesas, las sillas, no sé qué. Porque yo también tengo conocimiento de la familia a la que ella se refiere. Y les puedo decir que no veo en esa familia este tipo de cosas que ella dice. Si pueden hacer algún ruido alguna vez, pues como yo puedo hacer alguna vez algún ruido. Como cualquiera que vive en una casa, de vez en cuando hace algún ruido por algo. Y son cosas normales, lógicas, innecesarias. Pero entonces, claro, podemos pensar una cosa. Y es un problema muy serio de la psicología. ¿Por qué esta señora se siente tan agresiva, profundamente violenta con los vecinos? Porque ella cree en su delirio, en su delirio, ya saben que delirio, la palabra delirio se debe definir como interpretación falsa de la realidad. Así como la palabra alucinación se debe definir como una percepción sin objeto, sin objeto de percepción. Entonces, esta mujer en su delirio crea un mundo con respecto a su vecino. Su vecino es un enemigo, el enemigo número uno para ella. ¿Por qué? Porque siente, ella siente, ella, que no le hace caso, que no le tiene en cuenta, que pasa de ella, que la tiene abandonada, que no le da cariño, que no le da amor, que no le da atención, sino que le da todo lo contrario. Digo, hago lo que me da la gana, ella piensa que su vecino le dice ahí en su mente, hago lo que me da la gana y te jodes, así de claro, y te pudres ahí, y te voy a molestar todo lo que quiera. Eso es lo que ella siente que hace su vecino. Que por otra parte lo que hace no tiene nada de anormalidad. Pero eso, ¿por qué? Demos un paso más. Mire, si ustedes, si usted, lo que ella piensa de su vecino es un delirio, es una creación de su mente, es una interpretación de una realidad que ella la hace de esta manera. Pero ¿de dónde sale su delirio? ¿De dónde sale esta interpretación tan profundamente patológica? Ella siente que lo que ella necesita no se lo han dado nunca. Este vecino está asociado con su inconsciente y en su inconsciente hay figuras muy importantes de su vida que no le dieron amor, que no le dieron cariño, que la abandonaron, que la dejaron tirada, que la dejaron excluida. Y este vecino, ella interpreta proyectando en ella las figuras esas que tiene interiorizadas en sus sentimientos y en su realidad profunda. Las proyecta en su vecino y su vecino se convierte en esas otras figuras a las que ella odió y que no le dieron amor, cariño, comprensión, un abrazo, un beso, una caricia, un hablar para entenderse, para dialogar, para quererse. ¿Qué pasa entonces? Que el ser humano, que el ser humano, y atención a esto, está hecho para el cariño, para la comprensión, para la reciprocidad en el amor, para la reciprocidad en la atención, para la reciprocidad en el vínculo, para compartir un paraíso. Y cuando ese paraíso, cuando un niño o una niña es expulsada o expulsado de ese paraíso tan pronto, porque puede ser expulsado de ese paraíso ya en la gestación, en engendrar mentalmente a ese niño. Antes de engendrarlo realmente, ya puede estar en la mente de los padres de esta manera, excluido. Algo así como, voy a tener un hijo y lo tengo porque me da la gana, o por no sé qué, pero me importa tres cominos. O no tengo capacidad para querer a nadie, no tengo capacidad para amar. Yo diría a todas las parejas que están en plan de casarse o de tener hijos, que lleven cuidado. Bueno, que se puede vivir también sin tener hijos. Si ustedes quieren tener hijos, tienen que estar preparados, formados, preparados, porque tener hijos no es criar hijos. Eso lo hacen los animales mejor que nosotros. Mejor. Nosotros tenemos que educar a los hijos. Nosotros tenemos que dar a los hijos algo que los animales no pueden darle. Sí, tenemos que darle muchas cosas que los animales también dan y las dan muy bien, pero además tenemos que darle otras cosas. Y si no estamos preparados para eso, señores, vayan, lo mismo que nos hacemos, lo mismo que no nos dejan tener el carné de conducir, si no estamos preparados, pues deberían exigirnos, como he dicho en otro vídeo, un carné de padres. Entonces, yo, le digo una cosa, yo, si cuando era joven me hubieran examinado, a mí no me habrían dado el carné de padre, me habrían suspendido. Más tarde, ya lo habría probado, pero en ese momento no. No, no. Y fíjese, lo estoy reconociendo aquí, públicamente, ante ustedes, pero ustedes también deben tener la capacidad de reconocer esto. Si no están preparados para ser padres, porque ser padres no es solo criar, los leones también crían, los elefantes también, y las ratas también, y las cucarachas también crían, y crían muy bien. Si no vean ustedes los documentales en televisión de cómo los animales crían. Bueno, pues entonces lo que quiero decirle es que esta señora, lo que está proclamando a grito, a gritos, es decir, señores, no me han dado lo que más necesito. No me han dado un poco de cariño. Por eso soy tan sensible, por eso soy tan hipersensible, por eso cuando alguien hace ese ruido, yo lo interpreto desde mi patología, y desde mi delirio, y desde mi alucinación, y lo veo como un gesto de desamor, como un gesto de que no me tienen en cuenta, con un gesto que me hace sentirme muy violenta. Y no por lo que objetivamente hacen esas personas, pensamos, los que estamos fuera de ahí, vemos las cosas, sino porque eso me está, está asociado en mi inconsciente, que está reprimido, y está en esa etapa de la infancia, porque eso que yo interioricé, está siendo revitalizado y asociado a esto otro, y por tanto estoy proyectando en el hecho presente toda la rabia, todo el desamor, todo el abandono, toda la tristeza, toda la soledad, todo el sentimiento de sentirme perdido, perdida, y por eso le grito a mi vecino, desde el profundo dolor que experimento dentro de mí, porque no me ofrecieron el amor que yo llevo en mi naturaleza humana, desde antes de nacer, que yo llevo y quiero ofrecerlo, pero también necesito recibirlo, porque la esencia, la esencia del ser humano, es el amor, es la comunicación, es la pasión recíproca en el amor, es la atención y el cariño dado con generosidad y recibido con generosidad. Un niño no es solo, ni mucho menos, un ser que recibe, a pesar de verlo tan chiquitito y tan recién nacido, no, los que pensáis eso estáis equivocados, un niño es alguien que ya desde que nace, o incluso antes, está ofreciendo mucho, está queriendo ofrecer mucho. Cuando una madre coge a su hijo y le da así un abracito y le dice, ¡ay, mi cariño, tal y cual! Este tipo de cosas que los padres en su desbordante amor muchas veces dicen a sus hijos, el niño lo recibe, es como si su arma se exponga, se pusiese como una tierra que está, digamos, que ha caído la lluvia y está ahí como nacen las plantas y se produce un ambiente maravilloso, el suelo tiene vida en abundancia. Y ese niño, a esa madre y a ese padre, le hace gestos, aunque sea con un dedito, con su manita, pero todo eso que ese niño hace y lo que siente con su mirada, con su pequeña sonrisa, es como diciéndole a los padres, yo también os doy a vosotros mucho cariño, estoy enamorado de vosotros y vosotros de mí, yo os correspondo a vuestro amor con mi amor. Y cuando eso se da, señores, eso es maravilloso. ¿Esto por qué lo digo? Porque las patologías más graves, a veces, qué mal interpretadas son por muchos psiquiatras y por muchos psicólogos, qué interpretaciones más burdas y qué interpretaciones... ¿Sabe usted por qué se dan esas interpretaciones? Porque esas personas no han estado atentos a los hechos durante toda una vida. Sino que dicen cosas que están escritas, dicen cosas que ya están por ahí, son muy socorridas, y dicen, es que el paciente, por ejemplo, una cosa que se dice de las psicosis, el que el paciente crea una nueva realidad. Un momento, un momento, un momento. ¡Eh, alto! ¿Qué quiere usted decir con eso? Que crea una nueva realidad. ¿Esta persona de la que le estoy hablando, esta señora, crea una nueva realidad? Sí. En parte crea una nueva realidad. ¿Por qué? Porque está inventando una serie de cosas. Y esas cosas ella las toma como que son la realidad. ¿Pero eso qué quiere decir? Porque yo puedo decir esto y no haber entendido nada de nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso de dónde sale? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Eso qué origen tiene? Hay que poder responder a todas estas preguntas para poder decir, uno, que es psicólogo o que es psiquiatra, o que es una persona sensata, o que es una persona que sabe auscultar la vida, que sabe interpretar la vida, que sabe interpretar los hechos. Nosotros, ante la vida, tenemos que tener una mente crítica, no tragarnos las cosas como una máquina traga perras. No, tenemos una mente que digiere. La mente es como un estómago psíquico que digiere, que tiene que saber digerir las cosas de la vida. Y fruto de esa digestión, entonces, podemos nosotros aportar algo al mundo que merezca la pena. Bueno, pues nada. Gracias por su atención y hasta pronto.